Desde mágicas historias de princesas hasta grandiosas aventuras con nuestros personajes favoritos desde la infancia. Disney siempre nos ha sorprendido y este 2019 no será la excepción ya que tiene preparados dos estrenos en 12 meses, y tú no te los puedes perder. Recientemente publicó el primer tráiler de Toy Story 4, en el que se muestra que como las películas anteriores, logrará conmovernos. 2. Mary Poppins Returns Estreno marzo de 2019.Dumbo, dirigida por Tim Burton, la película es una adaptación de la historia original de Walt Disney en 1941. Estreno marzo de 2019.Disney Nature Penguins, una adorable historia en la que un pingüino busca un compañero de vida para comenzar un familia. Estreno día de la Tierra, abril de 2019.Avengers 4, aunque no se ha revelado mucho de esta cinta, se espera que los sobrevivientes buscarán la forma de revivir a los personajes asesinados por Thanos. Estreno mayo de 2019.Aladdin, adaptación de la historia original de 1992 que encantó a todos con la increíble historia de amor entre un ladrón y una princesa. Estreno mayo de 2019.Toy Story 4, en esta nueva aventura en la que los juguetes cobran vida, se integran nuevos personajes a esta gran familia. Estreno junio de 2019.Spider-Man 2, Far From Come, tendremos la oportunidad de ver un traje completamente nuevo, el cual, supuestamente está inspirado en Superior Spider-Man de Marvel Comics The Lion King, presentada como una película musical. Es una nueva versión de la película de animación del año 1994. Estreno julio de 2019.Artemis 4, aventuras de ciencia y fantasía se juntarán en esta mágica historia basada en la serie de libros de Eoin Colfer. Estreno agosto de 2019.Frozen 2, Elsa, Anna, Olaf y Kristoff vivirán una nueva aventura congelada, con nuevos retos, peligros y grandiosos momentos. Estreno noviembre de 2019.Star Wars, Episode 9, es la novena película de la Guerra de las Galaxias guión original de J.J.Bram sin duda, el próximo año estaremos cada mes dentro de una sala de cine, comiendo palomitas y por supuesto, disfrutando de una película de Disney. ¡Suscríbete al canal!